¿Cómo está el saludo en mi lengua? Mi nombre es Carmel Laura Paz, pertenezco al pueblo Guayú de Venezuela y bueno, desde hace tres años estoy viviendo acá en Andalucía. ProLíder es una asociación intercultural que ayuda a la gente en los procesos de adaptación, migración y bueno, ha sido parte de esta apertura, a conocer nueva gente, nuevas personas y de allí a ProLíder también ha posibilitado conocer nuevas organizaciones como Solidaridad Internacional Andalucía, entre otras asociaciones. Es una asociación de carácter intercultural que atiende a la ciudadanía extranjera acá y bueno, de las mismas instituciones a las que pude contactar, ellos me recomendaban ponerme en contacto con esta organización que ahí se podía dedicar uno al voluntariado, a hacer actividades para estar como más activo, lo que llaman la participación ciudadana. Uno busca eso, ¿no? Formar grupo, conocer nueva gente, gente de otros países. Una anécdota, por ejemplo, yo iba caminando en una de las calles de Sevilla y un señor, no sé si quiso asustarme o que yo me sorprendiera que hubiese adivinado mi país, viene y me grita y se pone casi al frente de mí y me grita, ¡Bolivia! Y yo me quedo así como perpleja y no hayo que decirle. Al final me quedo callada, ni le aclaré. Y yo dije, bueno, ¿para qué le voy a aclarar? Sí, sí, está. Ya él vivió por afirmado y qué era de ese país. Entonces, y así muchas veces voy caminando por las calles y se detiene. Apuesto que eres de Chile o apuesto que eres de TAC y eso suena. Y yo les digo, no, no, siempre me gusta crear TAC y les respondo que no. A mí me gustó porque también tuve la oportunidad de hacer el mismo tejido de la araña, de conocer nuevas organizaciones, de conocer nueva gente. Y a mí me encantó el tema de construir juntos mediante los juegos, las problemáticas que vivimos, pensar, reflexionar sobre eso. Para mí esa actividad, esa jornada intensa de unas horas no tiene precio. Y luego está el tema de las actividades desarrolladas con los alumnos. La didáctica que permite en el proceso que uno va basándose en la realidad, ir construyendo juntos y enseñar. Un proceso de enseñanza que exponga lo que ellos tienen como representación o ideas preconcebidas y lo que es la realidad. Asumir la condición de migrante y que ellos tuvieran un poco de empatía a partir de la construcción de esas historias. Nosotros, o lo que vivimos en el día a día, pero también las potencialidades, lo que podemos dar como personas que nos hemos integrado a esta dinámica de la ciudad. Y veo que los adolescentes tienen mucha sed de esos aprendizajes. Yo pienso que fue un acierto la dinámica. Me enriqueció mucho. Yo creo que a ellos también no me olvidarán. Sus procesos abarcan como un espacio y luego a veces la misma política les impide la continuidad. Ya no hay más financiamiento, ya no hay más continuidad. Entonces, estos esfuerzos se diluyen. Son como agua y sal, desaparecen. Entonces, hay un esfuerzo muy importante. Es preciso llegar a más población, tener más impacto. Porque si no, es agua y sal. Es agua y sal. Y hay un esfuerzo muy grande. Y yo creo que no se puede perder. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!